Bienvenidos a sesiones en tierra soñado un grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online abrimos nuestras puertas nuevamente y esta vez para que llegue el sonido del folclore o una función de folclore potenciada por el rock ellos tienen como norte un sonido bien contemporáneo que se plasma en canciones propias y en obras clásicas del folclore misionero y argentino reversionado con una energía nueva hoy en sesiones en tierra soñado un grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online llega manucas será un rayo de sol que entumeció a su corazón porque tuvo que calcinar tanto esa tarde la esperanza se fue como agua entre los dedos secándose al caer paralizándome los sueños palabras que suenan con eco en mi corazón me brindan las fuerzas para estar mejor palabras que suenan como un eco en mi corazón me brindan las fuerzas para estar mejor palabras que suenan como un eco en mi corazón me brindan las fuerzas para estar mejor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Palabras que suenan como un eco en mi corazón Me brindan las fuerzas para estar mejor 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 Para estar mejor